David antes de ser rey estaba siendo muy perseguido por Saúl, tan perseguido, tan agobiado que él tuvo que abandonar Israel y él necesitaba encontrar asilo. ¿Y dónde encuentra asilo? Encuentra asilo entre los filisteos y se va y pacta con el rey de los filisteos. ¿Pacta en qué sentido? Él tenía 600 hombres a su cargo, era un ejército que tenía David y le dice, si vos no vas a asilo para que Saúl me deje perseguir, yo voy a pelear de tu lado. O sea, David estaba cayendo en lo más bajo posible, le estaba traicionando a Israel para poder tener un poco de paz en los brazos del enemigo, cosa que nosotros hacemos. De eso prediqué la vez pasada muchas veces, no el mensaje de hoy. En un momento dado le dice, el rey de los filisteos le dice, ya está, no hay problema, cuando yo te llame vos tenés que estar acá para pelear a favor nuestro, no hay problema, te voy a dar ese sector para vos, que era ciclat. Y ahí David se fue a acampar con todas las familias, se fue a acampar con todos sus soldados. Cuando el rey de los filisteos le necesitaba, David tenía que irse con todos sus hombres para pelear las batallas de los filisteos, no contra ellos, sino de ellos. En un momento dado David recibe la orden del rey de que se presente en el campo de batalla porque tenían que luchar y nada más y nada menos que contra su ex pueblo, contra Israel. Imagínense lo bajo, tenía que pelear contra la gente que más amaba. Y David se va con sus hombres, los seiscientos hombres, y deja el pueblo donde estaban sus esposas y sus hijos y todas sus cosas sin hombres, quieren pelear, o sea, deja sin guardia. Al ir allá, llegan así y le dice el rey, bueno, vamos a pelear contra Israel. Imagínense la cara de David y de sus hombres. Pero vinieron los principales o los generales del rey filisteo y le dicen, mi rey, sí, esperan un rato mi rey, sí. ¿Qué nos garantiza? Que David el traicionero de la gente que ama en plena batalla no se dé de vuelta y nos mata a nosotros para quedar bien con los demás. Porque si este tipo le traiciona a la gente que ama y a su Dios, ¿quiénes somos nosotros para que nos haga lo mismo? El rey dijo, me parece muy razonable lo que decís, muy lógico. Que en plena batalla David se dé de vuelta de nuevo con todos sus soldados y nos mata a nosotros, así se congracia con los demás y son héroes y así vuelven a su tierra. Entonces, ¿qué hace? Le llama el rey de los filisteos a David y le dice, David, ¿sabes qué, mi cuate? Nadie confía en vos. ¿Sabes qué? Vamos a dejar nomás así las cosas, volvé a tu pueblo, yo te aviso, pero mis generales no van a pelear contigo porque tienen miedo que les traicionen. Y es lógico. Y bueno, David dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y agárrese, va. Al irse, vuelven hasta el pueblo donde llegaron y ven que el pueblo estaba en ruinas, incendiado, totalmente abandonado. No estaban sus esposas, no estaban sus hijos, no estaban sus pertenencias. Era una ruina, la ruina de Ciclato. Y David ya estaba pasando por muchas pruebas, muchas derrotas, muchos desaciertos en sus decisiones porque no consultaba con Dios. Ese fue el mensaje que yo di la vez pasada. Y se tira al piso, dice que su cara llega al piso, a la arena mismo y empieza a llorar. Y dice que los soldados ya cansados de todas las malas decisiones que tomó David y que les llevó a hacer cosas que no debían, de las derrotas que tuvieron, cansados, empiezan a agarrar piedra para tirarle a David. Vamos a matarla a este tipo. Este fue el que nos hizo que hoy perdamos inclusive lo único que nos quedaba, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras pertenencias. Podría pelear una batalla que Dios nunca nos dijo que vayamos a pelear. Y David está en el piso y seguramente con la vista periférica empezaba a ver que la gente estaba levantando piedra y no era precisamente para reconstruir sus casas, sino para apedrearle. Y ahí David hace esto, que es lo que siempre tenía que haber hecho. Pero ahí en ese momento David hace esto y vamos a leer ahora, a partir del versículo 8. Ya le contextualicé ya, ¿verdad? ¿Entendieron nada? Bueno, escuchen bien. Y David consultó a Jehová diciendo, voy a leer todo en mi extensión hasta el 24, voy a hacer unas pausas. Perseguiré a estos ladrones, los podré alcanzar. Y él le dijo síguelos porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto liberará a los cautivos. Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor. Ahí aparece el arroyo de Besor. ¿Dónde se quedaron algunos? Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dijeron pan y comió y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego, ¿qué comió? Volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y en tres noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Él respondió, escuchen bien. Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita. Y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba ya enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del neguet que es de los cereteos y de Judá y al neguet de Caleb y pusimos fuego en ciclat. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Miren lo que pasa después. Lo llevó pues y era aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra. Acá está el segundo milagro. Comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y así mismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David como broche de oro, toda la oveja y el ganado mayor. Y trayéndole todo delante decían, este es el botín de David. O sea, le quitó también a los amalecitas todo lo que ellos dejaron en la oída como botín de guerra. Recuperó todo lo que le robaron y como broche de oro trae más aún al campamento. Si es Dios. Continuamos. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, en el arroyo Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que había ido con David respondieron y dijeron. Escuchen esta parte, 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron. Porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos y que lo tomen y se vayan. O sea, le dijo, ¿sabe qué? Eso nomás falta ahora. Que le demos a ellos lo que nosotros peleamos por conquistar. A ellos le vamos a entregar su mujer y su hijo y que se den por pagados. ¿Qué le responde a David? Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los ladrones que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que descienda la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el badaje. Les tocará parte iguales. Entonces, está ahí la historia. ¿Alguna vez llegaron, y escúchenme bien, les hago esta pregunta, al punto de caer pesadamente y sin fuerza? Triste por una situación que realmente les superó. Desanimado, depresivo por las situaciones, harto de la ingratitud, eso pasa normalmente con los hijos a los padres. Profundamente triste al verse superado por las situaciones en la cual enfrentó una y otra vez y derrotado estuvo. Esta historia ya surge en las ruinas de Ciclat, justamente. David era culpable de todo lo que se le acusaba. Él dejó el campamento sin protección. Él se fue a pelear una batalla que Dios no le dijo que pelee. Él era culpable, merecía morir. Sus soldados comenzaron a buscar piedras. Pero, David ya estaba acostumbrado a esta situación. Su familia ya lo ignoró alguna vez. Saúl lo persiguió para matarlo y ahora también el ejército israelí lo quería hacer. Esta pudo haber sido la peor obra de David, ya sin nadie a quien recurrir. Pero, él sacó lo mejor de todo esto y David buscó a Dios. David buscó a Dios. Ya desesperado con su cara mojada con polvo que se convertía en barro por las lágrimas, al fin David hizo lo que tenía que haber hecho siempre, buscar a Dios. Cuando nadie podía ayudarle, David buscó a Dios. Qué importante es hacer lo mismo, hermano. Los sistemas no siempre ayudan. Los amigos no siempre están o comprenden. Los líderes o pastores pueden desviarse. La iglesia es perder el contacto con la realidad. Cuando nadie puede ayudar, tenemos que hacer lo que David hizo. Volver a Dios. En serio. En serio. Así lo hizo también Ana. No hace falta que busque, pero está en 1 Samuel 1.10. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Quiero decirte algo, hermano. Llorar en la presencia de Dios nunca es en vano. Cada lágrima que derramas en la presencia de Dios es una semilla que cae y va a dar sus frutos. Es el mejor lugar donde derramar nuestros corazones cuando ya estemos desesperados. Dios tiene la última palabra siempre. Él es soberano. Él no tiene miedo. Él muchas veces propicia situaciones en nuestras vidas para que al fin le busquemos. David nos buscó a Dios y empezó a tomar decisiones equivocadas y cuando al fin se vio ya totalmente acorralado, buscó la única mano que siempre estuvo allí para ayudarle, la de Dios. Y Dios le ayudó. Dios dice en Jeremías 33.3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está a un clamor nuestro, hermano. De un corazón contrito, arrepentido, humillado. Pero volvamos a David. Él le preguntó a Dios, ¿voy a ir a perseguir a estos ladrones? ¿Voy a alcanzarlos? Y Dios le dice, sí. Con esa orden David redirecciona la ira de los hombres hacia los amalecitas. Tomando sus caballos van a buscar de ellos y al rescate de su familia. Estaban desesperados. No conocían la guarida de los amalecitas. Estaban agotados de la última campaña, extremadamente tristes y angustiados. Cualquiera diría que tendrían que abandonar esa lucha, ¿verdad? Y efectivamente lo hicieron. Doscientos abandonaron la lucha. El ejército alcanza el arroyo de Besor, desmonta, se meten al riacho, refrescan sus caras, se hunden en el fando fresco y se tiran al pasto. Y a pesar de escuchar la orden de continuar, doscientos eligen quedarse a descansar, no seguir luchando. Imaginen cuán cansados y desanimados puede haber estado para abandonar el rescate de su propia familia, de la gente que más ama. Así estaban. Nosotros aquí mismo contamos con este tipo de personas. Nosotros mismos pudimos haber sido también en algún área, en algún momento, así como estos soldados. No sé si por si el desaliento de la derrota, el divorcio puede dejarnos en el arroyo de Besor. Fracasaste en el matrimonio y no queremos seguir luchando por uno nuevo. La adicción puede hacer lo mismo, te puede dejar ahí cansado, tirado. Como dije hace rato, la ingratitud, los golpes, los abusos, la falta de oportunidades, te pueden dejar mal. Cualquiera sea la razón, aquí hay gente que solo ya decidió sentarse y esperar. Que pase lo que tenga que pasar. Ya no puedo seguir luchando. Pero nosotros como cristianos debemos decidir qué hacer con esta gente o con nosotros mismos muchas veces. ¿Qué hacemos con las personas del arroyo de Besor en nuestras vidas? ¿Nos reprendemos? ¿Nos avergonzamos de ellos? ¿Lo dejamos así? ¿Qué hacemos? Ay, levantate. Vaya, es inútil. Pero no puedo más. No estoy hablando del Aragán que nunca hizo nada, sino de aquel que en serio procuró, procuró, procuró y no pudo. En serio está cansado en el alma, está triste, está frustrado. Y ahí están hermanos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿O hacemos lo que hizo David? David les permitió descansar. Les permitió quedarse. David continúa su cacería solo con 400 hombres. David y sus hombres bajan en picada hasta el enemigo. Rescatan a todos y vencen a los amalecitas. Dejando esto el botín de la batalla para David y sus hombres. Los familiares del pelotón de David vuelven galopando al arroyo de Besor. Imagínense ese momento cuando estaban todos solamente atados o encadenados, la esposa y los hijos, mientras los soldados estaban farreando literalmente, tomando, comiendo, bebiendo. Y de repente ven un grito de guerra bajando de los montes y era el ejército de David y sus maridos. Empezaban a matar, a defender, a rescatar a sus mujeres y en un momento dado todo termina y las mujeres buscan a su héroe, literalmente a sus héroes, sus hijos, a sus papás que eran sus héroes. Nosotros los padres somos el héroes de nuestro hijo, aunque no seamos soldados muchas veces. Imagínense en ese momento, vinieron a rescatarle y se encuentran los soldados con su esposa e hijos, abrazan, lloran. ¡Ira imposible! Y lo lograron. 600 familias nuevamente reunidas, pero 200 buscaban a su héroe. ¿Dónde está nuestro héroe, papá? ¿Dónde está papá, mamá? Tranquilo, vamos a buscarle, estarán por ahí. ¡Ay! Había tumulto. ¡Ay, ¿dónde está mi marido? ¡Qué valiente! Vino a rescatarme. ¿Verdad, mi amor? ¡Sí, papá! ¿Dónde está papá? Y vos veías que los demás varones estaban abrazando a su esposa y su hijo y ellos buscándole. En un momento dado no lo estaban encontrando. Yo me imagino que se iban a buscarle a David. ¡Mi señor, mi señor! ¡Mi marido! ¡Adolfo! ¡Pedro! ¡Jacobo! ¡Qué sé yo cómo se llama! ¡Tanquilo! ¡Vamos, vamos, vamos en marcha y le voy a explicar! Imagínense tener que decirle a sus hijos y a su esposa, tu papá se quedó a descansar mientras nosotros veníamos a pelear. ¿Qué hago? decía David. Y empiezan a marchar y se van doscientas familias sin sus héroes, pero sonrientes porque estaban libres y porque el señor David le iba a explicar qué pasaba. ¿Qué pasa ahora? Mientras muchos peleaban, ellos descansaban. Los soldados que sí fueron a pelear estaban furiosos con los que quedaron. Lógicamente, vertieron su opinión al rey David. ¿Por qué ellos le tienen que dar algo a personas que no bajaron a pelear, que se quedaron a descansar derrotados? ¿Por qué? Uno pensará. ¿Verdad? Es lógico. ¿Por qué él le trata de perverso y malvado? Pero miren lo que le responde David. Versículo 1, 30, 23 al 24. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que descienda a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el lavadaje. Les tocará partes iguales. David lo que estaba haciendo era dignificarle a esos hombres que quedaron allá frente a las personas que ellos amaban. Le estaba dando dignidad. Ellos no querían ni hicieron eso. Ellos no se quedaron a cuidar nada. Pero David dignifica su decisión de quedarse. David metió la pata muchas veces y también hizo grandes hazañas en su vida. Pero quizás la más noble fue la más raramente discutida. ¿Cuántos se sienten que están en el arroyo de Besor? Solo el que estuvo en ese arroyo va a saber que es importante no juzgar al que se queda. Hay veces que no podemos, no es que no queremos, ya no tenemos fuerza, ya lo hicimos todo, duele. Y eso pasó con ellos. Si están en estas listas, necesitas saber esto. ¿Estás bien descansar? ¿Estás bien descansar? Yo quisiera decirte algo. Jesús es el David de muchos de nosotros. Él pelea cuando usted no puede más. Él va a donde usted ya no puede llegar. Él es nuestro David. Él te regaló las más grandes batallas suyas. Por eso es que David tenía el corazón como el de Dios. David le dignificó a sus soldados. Usted dignifica a vos. Cuando no podés más, Dios te trae victorias a tu mano. Y no te dicen, mira, yo peleé por vos. Éxodo 14, 14. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Jesús fue nuestro David en muchas oportunidades de nuestra vida. Cuando nosotros agarramos, bajamos los brazos y dijimos, ya no vamos a pelear. Dios se levantó. Y nos dijo, descansar, yo peleo por vos. Y yo te decía otra cosa más. Cristo, no solamente pelea por nosotros. Él también es nuestro arroyo de besor. Él es nuestro arroyo de besor. Él lo invita a descansar. En Marcos 6, 31, no hace falta que busquen. Jesús le dijo, vení vosotros aparte en un lugar desierto. Y descansá un poco. Él no tiene problema. Él sabe. Él es nuestro descanso. Dice en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. No puede pelear. No, ya hice todo. Ya moví todo. Contacto. Hice inclusive lo que no debía hacer. Ya no puedes. No, yo peleo por vos. Ahora, yo quiero saber qué posibilidad hay de que Dios pierda una batalla. Y no te juzgó. Te bancó. ¿Saben por qué nosotros pensamos que lo que esos hombres le dijeron a David es racional y es lógico? Porque nosotros nos ponemos en la posición del que siempre pelea. Del que nunca está cansado. Y eso es mentira. Nosotros somos lo que casi siempre dejamos que Dios haga nuestras peleas. Entonces, ayer no te parece más lógico lo que dicen los soldados, sino ahí te parece bueno, David. Y ahí estamos, hermano. Nosotros estamos llamados a ayudarle al necesitado. Está triste. Ya está. Dale un descanso. Yo quiero decirte a vos que estás cansado hoy. Descansá en Dios. Escribí hace poco en mi libro una frase. Dije, la soledad es un buen lugar para encontrarse con uno mismo, pero un mal lugar para quedarse a habitar. Sí, está cansado. Descansá. Tómate tu tiempo. Hace una pausa, no hay problema. Yo te banco. Pero recuperate. Y cuando te recuperes, parate, levantate, seguir luchando. Y sé de bendición para alguien que todavía no puede levantarse de ese lugar. Más allá de juzgar, bendecí. Si sos agradecido, bendecí. Yo siempre les digo, Dios nos bendice para ser de bendición. Y algo pasó a la calle. Me encantó. El rey David le dijo, ¿ustedes quiénes son? Para decir la batalla que nosotros ganamos. Fue Jehová quien nos entregó la batalla. ¿Qué posibilidad había que encontremos a un hombre en el medio del desierto que nos guíe a los malecitas? Que le caigamos en el momento donde todos estaban borrachos y le podíamos vencer sin ningún problema con 400 tipos. Un ejército de quién sabe cuántos. Fue Dios el que nos entregó. Sean humildes. No sos vos el que tenés fuerza y el que sabe hacer negocio o el que sos sano o el que sos inteligente. Es Dios en su gracia quien te da todo para que seas de bendición. Y no juzgue al que está pasando momentos difíciles. Sino que bancarle, ayudarle. Hace dos semanas yo puse algo en mis redes sociales que flotó y eso fue lo que me inspiró para ver, leer, investigar un poco más. Puse, hay veces que las palabras sobran. Y hay veces que ahí está triste y lo único que puede hacer es acercarte, decirle estoy aquí para lo que necesitas. Mantener una distancia, orar por esa persona y estate atento. Reventó, ¿es cierto? ¿Qué le puedo decir? Muchas veces pasa eso con los pastores. ¿Qué le puedo decir a un pastor cuando ya él te enseñó lo que vos sabes? Hay veces que tenés que orar. ¿Qué le puedo decir a alguien que inclusive te mentoreó y hoy está pasando un mal momento económico? Orar y Dios va a ocasionar el momento exacto. No juzgue al cansado. No te jactes. Porque fue Dios quien te dio todo en tus manos. Él peleó la batalla. Y hoy está cansado, no por Aragán, es porque ella la peleó mucha. Bancale. Y vos cansado, te repito, tómate tu tiempo. Recupérate. Tranquilo. Derramar lágrimas frente a Dios. Derramar lágrimas frente a Dios por tu matrimonio, frente a Dios por tu economía, frente a Dios por la enfermedad. Esas son semillas. Pero no te quedes ahí mucho tiempo. Esos soldados que cuando llegaron a sus familias, la abrazaron, lloraron, escucharon cómo le dignificó David. A pesar de que se quedaron ahí a vivir, se levantaron, honraron esa dignidad que le dio el rey. Y le sirvieron. David sabía porque David ya estuvo muchas veces a orillas del arroyo cansado también. Estuvo cuando el arroyo se escondió en el templo y los sacerdotes salieron a defenderle y le asesinaron a los sacerdotes por guardarle a David mientras David estaba oculto. Él sabía lo que era estar cansado y que otros den la cara por uno. Si te sentís fuerte, ayúdala al débil. Si te sentís débil, recubrá fuerzas. Busca ayuda. Tranquilo. Nadie te apura. No es pecado estar cansado. Pero reponete y nunca te olvides de ese momento para que cuando a otro le pase, no le juzgues, sino que tengas empatía y le entiendas. Sé lo que decís ser. Sé un hijo de Dios, una hija de Dios. Cristiano, cristiano. Voy a terminar con esto. El arroyo de besor bendice el descanso. El arroyo de besor también advierte sobre la arrogancia, como les dije. David supo que la victoria fue un regalo de Dios. ¿Quiénes son los fuertes para criticar o juzgar al cansado? ¿Quién nos tuvo alguna vez tirado así? Y hubo un David en tu vida que te dijo, tranquilo, yo peleo por vos. Tranquilo, yo te banco. Cuando puedas, no más. Yo tuve muchísimos. No te preocupes. Déjame no me lloro. Y cuando no había ni nadie, Dios estaba. Movía lo increíble. Porque Dios pues está ahí, en lo increíble, en lo imposible. Quieres encontrarte con Dios, vas a encontrarte con Él ahí, en la frontera misma de lo que vos podés hacer y lo que ya no podés hacer. Y ahí Dios te encuentra. En lo imposible. Ahí es donde Él se lleva la gloria. Ahí es donde Él permite que encuentres a alguien en el medio del desierto que te guía a rescatar lo que el enemigo te robó. Recobra tus fuerzas en Cristo. Acércate a Él con arrepentimiento. Él te dará salvación y nuevas fuerzas. La esperanza es Él. Él pelea por nosotros. Somos nosotros los que nos encontramos tirados a la orilla del río. O el arroyo. Y Dios está peleando por nosotros ahora mismo, en alguna área de nuestra vida. Amén. Amén.